... ...y afortunadamente como decíamos y hablábamos con Agustín Delgado que nos ha hablado un poquito del origen y demás afortunadamente aunque se sigue todavía reclamando esos derechos hoy en día la sociedad, el pueblo gitano está un poco más afectado con lo cual aunque hay mucho todavía que andar nos alegramos de ello Día Mundial del Gitano teníamos que considerarlo y le hemos hablado un poquito de ello con Agustín Delgado Bien, vamos a hablarles ahora de nuestro animal de compañía nuestro perro como siempre con Lobopol esa asociación donde ustedes se pueden dirigir y pedir en un momento dado esas dudas que tengan ahí hay un montón de profesionales entre ellos José Antonio que está con nosotros cada martes abrimos como siempre este espacio hoy no traemos perro para mostrarle, hoy vamos a hablarles así de esas sugerencias que ustedes nos hacen de esas dudas que tienen sobre su animal de compañía y le vamos a dar la bienvenida a José Antonio Moreno que ya está aquí con nosotros Buenos días, Salva, buenos días Hoy nos hemos traído el cartón Hoy nos hemos dejado en casa Hoy nos hemos dejado los chuchos en casa y vamos a hablar de esas preguntillas que sé que a lo mejor hay gente que está esperando y pasa una semana y no la contestamos y se siente un poco frustrado y tiene el problema en casa y pues queremos dejarle hoy un poquito de esa duda resuelta para que puedan intervenir con su animal y que esos problemas solucionarlos decirles que los perros los echamos de menos que no están pero que los hemos dejado bien en custodia ya traemos otras razas tenemos muchas ahí que están esperando venir con ganas de venir pues venga, vamos a abrir esta consulta y nos preguntan ¿Cómo lo acostumbro al sitio? Es una buena pregunta pero cuando empezamos con un perro que llega a casa recién llegado el animal no suele tener conducta fijada él está abierto a la expectativa a aquello que su amo va a hacer con él si va a dormir fuera de casa o tenemos un sitio para él pues debemos de acostumbrarlo ahí y si lo vamos a hacer dentro de casa también sería bueno tener una zona específica para el descanso del animal ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le positivizamos esa zona? Que el animal le guste y le agrada estar en ese sitio pues a través de los estímulos que podemos utilizar que son la comida puede ser también su agua su cacharro y algún juguete incluso la caseta una toalla que podamos dejar en invierno para quien esté calentito entonces vamos a positivizar esa zona procuramos siempre darle de comer en ese sitio incluso podemos jugar a veces con él en ese lugar y luego cuando llegue la noche cuando vayamos a descansar pues le indicamos su lugar y si vemos que tiene posibilidades de escaparse o de no estar allí deberíamos de poner una barrera física para que el animal lo entienda y en pocos días él va a ver el lugar como su lugar de descanso y le va a agradar y le va a gustar estar ahí es importante que durante el día en varias fases del día pues llevemos al perro allí y lo dejemos tranquilo si es un cachorro va a dormir muchas horas y es bueno de llevarlo allí a que descanse en ese lugar no que un día descanse en una habitación otro día otro entonces empezamos a a confundirlo y no va a tener las cosas claras o se utiliza en la zona llegará el día de que él mismo se vaya solo se va a ir allí llegará el momento que él va a encontrar el lugar agradable su comida y su bebida que es lo principal van a estar allí y lo va a identificar como un sitio positivo o sea Antonio así me ocurre bueno aconsejar mucha paciencia ¿no? con un cachorro igual que con mucha paciencia tenemos que estar armados de mucha paciencia porque es que nos viene el perro y ya queremos realmente que reconozca el sitio y nos reconozca a nosotros que también nos tienes que reconocer ¿verdad? es importante tener paciencia con un animal porque él está abierto a lo que le enseñemos hay que tener yo siempre digo paciencia y constancia y un animal aprende puede aprender lo que le queramos enseñar siempre a través de de estimulación de positivizar de hacer de asociaciones agradables al animal si en ese sitio tiene su comida tiene su bebida pues ya lo va a ver agradable cuando queramos trabajar con un perro tenemos que buscar el momento del día que tenga ganas yo siempre busco el momento que él tiene hambre a través de la comida es como yo voy a enseñarle pautas de comportamiento costumbres hábitos que a mí me interesen a través de la comida prácticamente hemos contestado a la otra pregunta que era es aconsejable asignarle un sitio por supuesto o sea aquí se refiere me imagino que la pregunta viene que siempre un sitio fijo el mismo no cambiarlo de un sitio a otro porque entonces nos volvemos locos al animal efectivamente si nosotros somos decidimos tal sitio tal sitio no podemos cambiarlo un día así hoy lo dejo de dormir con el niño mañana que tengo familia o visita lo meto en la cocina y pasado duerme en el patio entonces estamos desequilibrando al animal le estamos creando un cacao mental que no sabe por dónde viene ni por qué ni por qué razones entonces tenemos que ser constantes y pacientes ya verás como al final lo vamos a echar un momento de menos en casa donde está el perro y se ha ido a su sitio mira se ha ido a su sitio a descansar un cachorro necesita muchas horas de dormir y si le indicamos la zona lo ve positivo va a estar a gusto allí es bueno que pase parte del día en una zona clara y tranquila no siempre con nosotros super apego super apego que se llama para que el animal no esté luego sea un animal inseguro que no quiera estar nunca solo y cuando salgamos de casa tengamos un problema ¿cómo y cuándo lo saco a la calle? esa es una pregunta también muy interesante ¿vale? yo siempre lo digo que a lo mejor lo que yo digo no está en consonancia con lo que te dice el veterinario porque ellos generalizan muchas veces para que tu perro no tenga una enfermedad o no contagie una enfermedad pero un cachorro cuando lo hemos separado de su madre que es aproximadamente a las 7 u 8 semanas está ya preparado para convivir para empezar a conocer el mundo entonces yo cuando es indudable que si lo tengo metido en una urna durante 4 semanas más ese periodo que empieza la socialización es muy importante porque el perro empieza a asociar empieza a aprender está preparado su cerebro ya está preparado para aprender si lo tengo metido en casa no recibe estimulación no ve otros perros no ve niños no ve no oye ruidos fuertes estruendos o nunca ha visto un charco o una playa o ha pasado al lado de un camión por decirte un ejemplo entonces es un periodo muy importante que el animal no ha sido estimulado entonces ese perro si lo tengo durante un mes o dos como muchas veces nos dice el veterinario y la gente lo lleva a rajatabla pues el perro luego le va a tener miedo a cosas que no tendría si lo hubiéramos sacado ¿qué hago yo? pues con 7 semanas un perro 8 semanas por muy grande que sea la raza la que lo puedo llevar lo puedo llevar en brazo un pastor alemán incluso un mástil podría llevarlo con 7 semanas en brazo pues lo saco por zonas limpias o que sean que no transiten muchos perros que yo ¿vale? o donde no haya gatos callejeros ahí sí puedo ponerlo incluso en el suelo y que lo toque un niño lo llevo a un parque una zona lo llevo a la salida de un colegio por ejemplo o me siento en una parada de autobús y me pongo el cachorro en brazo para que hoy ya vea llegar gente transitar y es un periodo que hay que trabajar con el perro es un periodo muy importante si nosotros formamos al perro en esa fase fase de las 7 8 semanas que es cuando llega a casa hasta las 12 es un periodo muy importante vamos a tener luego un perro más seguro y un perro equilibrado entonces esa es la fase que te dice el veterinario hasta que no tenga las vacunas no lo saque entonces no lo saques a zona sucia o a zonas donde tú sepas que hay perros que te pueden contagiar algo pero a una zona limpia o llevarlo incluso en brazos si luego cuando tenga ya a partir de las 16 semanas que el perro ya tiene el ciclo completo de vacunas pues si ya voy a empezar a dejarlo más en el suelo o ya puedo hacer otro tipo de socialización y trabajo con el perro pero en esa fase yo aconsejo que lo lleven a cualquier sitio que lo monten en vehículo que vean por la tarde por la noche otro día lo saco por la mañana si hay una feria pues lo llevo lo paseo por allí si sé que mañana hay una procesión pues lo saco también y si mañana van a tirar cohetes cerca pues lo llevo también la pregunta es del millón ¿cómo lo acostumbro para hacer sus necesidades? es uno de los principales problemas que tiene todo el mundo un perro a partir pero yo creo José Antonio perdona porque nos desesperamos porque también por naturaleza ellos saben cuando la tienen que hacer fuera si lo hemos acostumbrado pero no siempre por naturaleza ellos saben no quieren hacer sus necesidades en el lugar donde duermen o donde cohabitan eso cualquier animal incluso un cerdo no le gusta hacer la necesidad en el lugar donde descansa y ¿qué ocurre? cuando llega a casa con las siete semanas el perro como he dicho está preparado es cuando la madre ya empieza a dejarlo de lado un poco para decirle venga tenéis que volar y tenéis que ya haceros fuerte nosotros que hacemos lo contrario cuando llega el perro a casa es cuando más atenciones le damos más mimos estamos pendientes de él eso es lo que no haría su madre ¿no? nosotros estamos súper pendientes le damos atenciones que incluso que no necesita bueno en lo que nos deberíamos de centrar sería en organizarle la vida al animal poner unas pautas fijas de comidas y de salida más o menos deberían de ser cada dos horas la salida porque es un animal que los esfínteres todavía no lo aguanta no los tiene fuerte y el animal cada dos horas más o menos el pipí lo va a hacer y la caquita suelen hacerla unas tres veces al día ¿no? porque comen también como comen más veces de cachorro tienen el estómago ocupado más veces pero una pauta que yo doy es siempre que el perro está durmiendo que el cachorro pasa bastante horas durmiendo en el momento que se despierta no va a pasar el minuto que va a hacer pipí entonces ya tengo yo una señal clara para intentar hacerle al perro en el momento que se ha despertado lo coge el brazo y lo lleva al sitio donde yo quiero que haga el pipí y tampoco le podemos pedir al perro una exigencia ni que haga milagros porque es un cachorrito de daros cuenta que con dos meses un cachorro los esfínteres no lo aguanta pero si nosotros ha dormido el perro se ha despertado me lo lleva a la calle y espera un ratito va a hacer pipí y en ese momento le doy un trocito de salsicha y yo siempre le digo limpio empieza a asociar cuando ha hecho 50 veces pipí y después ha venido limpio con el trocito de salsicha el perro sabe que la palabra limpio ha asociado que es hacer las necesidades y con 3 o 4 meses el perro sabe que salgo a la calle y le digo venga vamos limpio y ahí dice el perro me está diciendo que haga las necesidades que me viene la salsicha después una cosa importante también mucha gente me dice es que saco al perro no hace nada y en cuanto me lo llevo a casa hace las necesidades el perro luego también asocia muchos perros saben que en cuanto hacen las necesidades le atamos y nos lo llevamos a casa cuando se lo hemos hecho 10 veces él dice si hago las necesidades me van a llevar vale pues nos aguantamos un poquito cuando haga las necesidades le damos el premio y le damos un paseíto o incluso sacamos una pelota y jugamos con él y él incluso se va luego cuando cuando haya pasado un tiempo dice voy a hacer las necesidades rápido que me den el premio y que empecemos a jugar que es lo que yo quiero yo creo que habría que que hacer recordar también que estamos con un animal de costumbres eso es verdad que no tiene el intelecto que tenemos nosotros de costumbres eso es lo importante que hay que recordar de costumbres las costumbres se hacen leyes al final los hábitos se hacen o las costumbres se hacen hábitos luego se hacen leyes si el animal sabe prácticamente dice bueno este me saca 3 veces al día más o menos a esta franja horaria cuando lleve 10 días sabe ya él el perro dice se acerca al mediodía en su reloj biológico dice me van a sacar prefiero hacer las necesidades fuera vale porque son animales que les gusta dejar su marca son territoriales entonces ellos van a dejar su entonces lo que no podemos hacer es que un día no lo saquemos otro día sí lo sacamos otro día lo sacamos a las 6 de la tarde el otro día a las 9 luego el otro día no lo saca a las 6 entonces le estamos creando confundiendo no estamos creando lo que tú dices hábitos ni conductas igual que con los niños nosotros cuando nacemos nuestra madre se preocupa sabe ya más o menos nos crea un reloj biológico comemos por la mañana nos limpian luego luego a media mañana nos dan otro baby o la madre nos comprueba si hemos hecho nos limpia otra vez luego al mediodía el niño descansa otra vez nos echa su sueñecito nos crea unas pautas vale pues con el perro debemos hacer igual y él lo va a captar rápido y nos va a facilitar mucho ese problema que tienen muchas personas pues Antonio se nos fue el tiempo muy bien pero volvemos otra digita vale vale